Este es el Honor 200 Lite, el nuevo gama media de la marca, te voy a contar todo lo bueno y lo malo que tiene este dispositivo. Llevo algunas semanas usándolo y creo que es tiempo suficiente para decirte lo que me gustó más y lo que no me gustó tanto y si lo recomiendo o no. Por supuesto, todo 100% real, honesto, la marca no me ha pagado por hacer este video y tampoco les voy a mentir con las cosas buenas y malas que me ha pasado con este dispositivo. Entonces, como ya sabemos en el canal, siempre decimos la verdad, este no va a ser la excepción. Para comenzar, vamos a hablar acerca del diseño de la parte trasera. Como pueden notar, mi unidad tiene este color que está bastante interesante. Primera vez que veo un teléfono con este acabado. El 200 Lite está disponible en tres colores, el Stray Blue que es el que están viendo a continuación. Es una especie como de azul degradado que dependiendo de dónde lo veas, así se puede llegar a ver celeste, azul y un poquito de verde. Y tiene esta parte como brillante por dentro que me parece que está bonito, en realidad me gusta el diseño. Una cosa importante es que casi no se pegan las huellas en este acabado, también está disponible en otros dos colores, en un verde que es totalmente liso y un negro que ya es el clásico en la mayoría de smartphones. La parte trasera se siente sólida. Cuando lo golpeamos un poco, se siente muy duro, como que sí va a ser bastante resistente esta parte de atrás. Y no creo que sea cristal porque es demasiado liviano este teléfono, entonces se me hace que es plástico, pero es un plástico que no parece plástico. Parece más cristal. Y abajo del plástico tenemos este acabado que como les digo, tiene esa especie como de brillantina en la parte de atrás que hace que el teléfono se mire muy bien. Incluso el color puede llegar a ser un poco engañoso porque tiene diferentes tonalidades dependiendo de dónde lo veas. Si lo tenés un poco inclinado se puede ver blanco, pero si lo inclinas un poco más para el frente ya lo puedes ver verde como en ese efecto de cascada que la verdad se me hace bastante genial. En la parte de abajo tenemos la escografía de Honor Brillante, algunos logotipos de certificaciones. Y en el superior izquierdo el módulo de cámaras cuadrado que tiene integradas las tres cámaras, el flash LED y también una escografía que dice 108 megapíxeles ultracámara. Alrededor del módulo de cámaras tenemos un detalle que me parece bonito en color plateado. El módulo de cámaras sobresale del cuerpo un poco, pero tampoco es excesivo. Y abajo del módulo de cámaras tenemos ese color como piano negro que se mira muy bien. El cristal del módulo de cámaras probablemente sea de zafiro, no lo encontré por ningún lado, pero normalmente los fabricantes usan este cristal para los módulos de cámara para que no se rayen con el tiempo. Tiene una certificación SGS de 5 estrellas que lo que te permite es tener protección contra caídas desde 1.5 metros. Esto quiere decir que el teléfono se te cae desde esa altura, es bien probable que no se te quiebre por los materiales de construcción que tiene. Además tiene reforzados los bordes, específicamente las esquinas, entonces desde esa parte de ahí es bien improbable que se te quiebre si se te cae, pero esto va a ser bien específico. Ustedes saben que dependiendo de cómo caiga el teléfono así se te puede llegar a quebrar. Y una cosa que me ha gustado mucho y esto es importante es que la estructura está totalmente balanceada. Esto quiere decir que no tiene más peso en el módulo de cámaras. Todo el teléfono está balanceado y esto podría ser algo bien tonto que ustedes digan, no, es que no puede servir para nada, pero en realidad sí porque cuando lo estás usando no estás forzando tu muñeca para nada. En resumen les voy a decir que los materiales de construcción, tanto en los bordes como en la parte trasera me parecen muy buenos. Se siente un teléfono bien construido, sólido, que no se te va a arruinar rápido. Yo creo que cualquier persona que lo compre, eso es lo que busca que los materiales sean de excelente calidad. En el frontal me he llevado sorpresas para bien porque tiene un panel muy bueno, es AMOLED de 6,7 pulgadas, relación de aspecto 219, 16.7 millones de colores con el perfil DSi P3. Además resolución de 2412 x 1080 píxeles y Honor dice que vas a poder tener 10 puntos touch. Esto quiere decir que 10 veces vas a poder presionar la pantalla, puedes hacerlo con todos tus dedos al mismo tiempo y no vas a tener ningún tipo de problema con el touch. Tenemos 93.7% de relación del cuerpo y la pantalla y esto es bueno porque no vamos a tener casi nada de bordes, tanto en los laterales como en el superior e inferior. Aunque aquí yo le he encontrado algo y es que exactamente en la curvatura del borde, en la esquina, vamos a tener un poquito más grande. Pero no es algo que moleste en realidad, solamente lo quería mencionar. La pantalla tiene 394 píxeles por pulgada y es de 90 Hz máximo. Esto quiere decir que no es una pantalla de 60 Hz que se siente lenta ahora en día, pero tampoco es la más rápida, 120. Está en el intermedio con los 90 Hz que me parece que es una fluidez bastante solvente. En cuanto al brío máximo, este teléfono ofrece 2000 nits en su pantalla de pico de brío. Esto quiere decir que en exteriores cuando existe demasiada luz vas a poder ver bien la pantalla. Esto solamente lo vemos en un tope de gama, pero aquí lo tenemos en el Honor 200 Lite. Y normalmente vas a ver la pantalla a un máximo de 1200 nits, que esto es más que suficiente en la mayoría, por no decir que en todas las condiciones de luz. También la resolución es Full HD+. Y Honor acá tiene tecnología que vemos en sus topes de gama como protección a los ojos, que hace que la pantalla tenga 3240 Hz. Y esto hace que el ojo humano no perciba el movimiento en la pantalla que a veces sí existe, aunque no lo logremos percibir, pero ahí está. Esas son todas las especificaciones en cuanto al panel de Honor. Ahora les voy a contar mi experiencia personal con este dispositivo y su frontal. Les voy a decir que la pantalla AMOLED me ha dejado muy satisfecho porque los colores son muy buenos, bastante vibrantes, todo muy nítido. Además, los ángulos de visión son casi perfectos. Esta pantalla es plana y eso me ha gustado porque para la protección es más fácil, pero también para el agarre. Porque con el diseño que tiene en la parte trasera lo hace muy cómodo también para poder reproducir cualquier tipo de multimedia. No vamos a tener toques involuntarios y en general la calidad de este panel me ha dejado muy sorprendido. Y no tanto por la tecnología AMOLED ni tampoco por toda la tecnología que vemos. Yo vengo de un S24 Ultra. Más bien es porque este panel que parece o se siente como que es de un tope de gama, está en un gama media que cuesta menos de 500 dólares. Entonces, eso es lo impresionante que podamos tener este tipo de tecnología en un gama media de la marca Honor. Me parece muy bien por parte de ellos. Que estén integrando un panel de tanta calidad, que tiene tantas opciones en cuanto al cuidado visual y también a la calidad que te ofrece para reproducir cualquier tipo de contenido. La pantalla es grande, es de 6,7 pulgadas. Entonces vas a poder ver películas, series, partidos. Todo lo que necesites ver lo vas a poder ver en excelente calidad. En la parte de arriba tenemos la Magic Capsule, que es una cápsula dinámica que te va a permitir acceder a diferentes aplicaciones que lo permitan en la capa de Honor y también aplicaciones de terceros. Por ejemplo, puedes acceder al temporizador, también a videos en YouTube. Cualquier video que estés viendo se va a reproducir en segundo plano o se va a quedar en la Magic Capsule dependiendo de lo que estés haciendo y puedes acceder rápidamente a él. En resumen, estoy seguro que este es uno de los fuertes de este teléfono. Su pantalla es de excelente calidad, no te vas a arrepentir, vas a disfrutar todo el contenido que veas en ella. Y por el precio, nuevamente repito, esto va a ser una constante en todo el video, vale la pena el panel que ha puesto Honor en este 200 Lite. En este momento les voy a dar una prueba de audio para que se den una idea de cómo suena este dispositivo. Recuerden que les decía al principio que solamente tiene un altavoz, entonces no tiene sonido estéreo. Vamos a ponerlo a prueba en este momento. ¿Quieres dar una vuelta? A ver, esperen, ¿así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recesión. Hemos llegado al apartado de las cámaras y lo primero que quiero hacer es hablar acerca de la aplicación de cámara, que es una aplicación de cámara bastante completa. Te ofrece diferentes modos como el apertura, el noche, el retrato, modo fotografía, video, multivideo y en más modos tenemos los siguientes. Una cosa interesante en la aplicación de cámara es que si has presionado acá o presionas en la parte de arriba en la configuración, vas a poder modificar el orden de cada uno de los modos y aquí lo puedes poner como más te guste o lo necesites. En cuanto a la fotografía, que creo yo que es el modo que más vas a usar, podés acceder al cambio de sensores en la parte de abajo. Tienes el 0.6x, el 1, el 2 y el 3x, vas a poder hacer zoom digital hasta 10x. Si deslizas hacia arriba vas a acceder a otras herramientas como la relación de aspecto, el flash, las fotos con IA, también los filtros y el temporizador, que es exactamente todo lo que vemos en la parte de arriba a excepción de un icono, que es el de Google Lens, que está en la parte superior izquierda. Aquí vas a poder encontrar cualquier cosa con la ayuda de Google. También a la parte derecha tenemos las configuraciones que ya las vamos a repasar más adelante. Al lado izquierdo contamos con el modo retrato y aquí vamos a poder configurar el bokeh o la profundidad de campo y también el modo belleza. Y en la parte de la noche vamos a poder generar fotografías con larga exposición. También en la parte de la apertura la podemos modificar digitalmente. Este teléfono no tiene apertura física. Y en la parte del video vamos a poder intercambiar del 0.6, el 1 y el 2x y podemos hacer zoom digital hasta 10x. Nuevamente si deslizamos hacia arriba vamos a poder cambiar la resolución, el flash, el temporizador, la cuadrícula de cámara y el nivel horizontal. La resolución la podemos cambiar a 169080 y 219720. En la parte de abajo contamos con el acceso directo a la galería, también el botón de obturador y podemos cambiar a la cámara frontal. Y aquí vamos a ver exactamente lo mismo que en la principal. En el apartado de ajustes la verdad de que estamos algo limitados porque no podemos hacer muchos cambios. Está dividido en tres categorías, foto, video y general. En la fotografía vamos a poder cambiar la relación de aspecto de 4-3, 1-1 o pantalla completa. Podemos hacer la captura inteligente y recomendar filtros con inteligencia artificial. En el modo video podemos cambiar la resolución. También los cuadros por segundo que no entiendo por qué está aquí la función si no vamos a poder intercambiar los cuadros. Solamente lo podemos dejar a 30 cuadros y el formato de video eficiente lo podemos activar. Y en general podemos activar la cuadrícula de cámara, nivel horizontal, temporizador, reflejo de espejo, marca de agua, etiqueta de ubicación, silencio y obturador flotante. En cuanto a las especificaciones de las cámaras vamos a encontrar con una cámara principal de 108 megapíxeles f1.8. También tenemos una ultra angular de 5 megapíxeles f2.2 y una cámara macro de 2 megapíxeles f2.4. Contamos con HDR panorámicas y también el flash LED. Podemos usar el autoenfoque con la cámara principal y también con la cámara macro. Y tenemos Full HD hasta 30 cuadros por segundo en el video. La cámara frontal es de 50 megapíxeles f2.1 y podemos grabar video hasta Full HD a 30 cuadros por segundo. En la cámara frontal tenemos una opción de flash LED que está interesante porque si hacemos videos tenemos en sí un flash LED en la parte de adelante. Esto me ha sorprendido mucho porque cuando queremos hacer fotos o videos con la cámara frontal lo podemos activar directamente. Y con esto vamos a tener luz extra para que salgan mejor nuestras fotografías y también nuestros videos. Estas son todas las especificaciones que tenemos con las cámaras de este Honor 200 Lite. Ahora les voy a contar mi experiencia con este dispositivo de Honor y qué es lo que me ha gustado más y qué es lo que no me ha gustado tanto de este teléfono. Para comenzar en las cámaras principales les puedo decir que son cámaras que te van a resolver en el día a día. Una cosa que me ha gustado es el nivel de detalle que ofrecen. La verdad es muy buena y como les digo en la mayoría de circunstancias les va a funcionar tanto de buenas o bajas condiciones de luz. Me gusta el nivel de detalle y también la nitidez. Lo único que quizás no me ha gustado tanto directamente hablando de la cámara es que sí veo que las fotos están un poco saturadas. Más de lo normal y traté de configurar eso en la aplicación de cámara pero no encontré ninguna forma de cómo hacerlo. Así que lo único que puedo ver acá es que podemos usar un filtro en tiempo real para poder bajar un poco esa saturación. O lo podemos hacer en postproducción cuando ya lo tenemos en la galería. Podemos hacer ese cambio de bajarle un poco la saturación porque sí veo que los colores están un poco saturados. Y como la pantalla es AMOLED vamos a ver todo demasiado vibrante. Algo que a algunas personas les puede gustar mucho, a otras no. A mí no me gusta tanto pero esto es lo que he encontrado con la cámara principal. La verdad es que los resultados en cuanto a lo demás como por ejemplo la nitidez, la rapidez con la que toma la fotografía, siempre salen enfocadas. Y eso sí me ha gustado, te va a funcionar muy bien en la mayoría de circunstancias. Pero donde más me sorprendió es en el ultra angular, esperaba menos de este ultra angular y la verdad es que es un ultra angular muy bueno que te va a servir para poder hacer buenas fotografías. Pero por supuesto la mejor fotografía siempre la vas a obtener con la cámara principal que es más que solvente para todas tus fotografías. Vas a poder tener buenas fotos sin tanto esfuerzo y puedes hacer un recorte del sensor de 108 megapíxeles que es el 2X que también te ofrece esa alternativa de acercarte un poco más al sujeto. Lo puedes usar en modo retrato y también lo puedes usar para tener una perspectiva diferente a la hora de hacer tus fotos. Aquí en la noche sí creo que ayuda a la saturación porque cuando ves la fotografía decís que buena fotografía se hizo. Lo único que he notado es que si el teléfono detecta que estás haciendo una foto en extremas bajas condiciones de luz o que no existe mucha luz, tienes que quedarte quieto por unos cuantos segundos después de tomar la fotografía porque si no te va a salir movida entonces tienes que tener eso en cuenta. Pero si te quedas quieto la fotografía sale totalmente enfocada y muy bien. En cuanto al video vamos a obtener lo que estamos pagando por él, no es el mejor video del mundo pero la mayoría de situaciones también te va a servir. Yo le pondría como nota en este rango de precios un 8.5 de 10 porque me parece que resuelve y no se ve tan mal considerando el precio que tiene este teléfono. La cámara frontal también hace buenas fotos y videos pero yo creo que hace mejores fotos que videos. En este momento les voy a dejar pruebas para que se den una mejor idea de cómo funciona este Honor 200 Lite en las diferentes circunstancias que lo puse de prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero como pueden notar la estabilización me parece buena. Voy a cambiar a la cámara principal pero con el 1X para que vean las diferencias. Ahora estoy usando el 1X. Me parece que la calidad es mejor que la del ultra angular. Aunque me parece que el ultra angular también hace un buen trabajo. Lo único que sí les recomendaría es tener un trípode o un estabilizador para que no se mueva tanta nitidez. Es también el enfoque rápido. Poden notar que lo hace extremadamente bien. Y como les digo podemos hacer un 2X hasta un 10X digital. Voy a cambiar a la cámara frontal para que ustedes vean la diferencia. Y esta es la prueba de video con la cámara frontal. Estoy grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo. Y estoy usando el 0.8X que es el ultra gran angular. Estos son los colores, la nitidez, cómo funciona el audio de este Honor 200 Lite. Puedo hacer un recorte a 1X. Y este es el resultado que van a obtener. Me gusta más el 0.8X porque nos va a mostrar más escena en la parte de atrás. Por supuesto me pueden dejar en los comentarios que les parece la calidad que tiene esta cámara frontal del Honor 200. Y si te gusta o no. Esta es una prueba de video con la cámara frontal del Honor 200 Lite. Estoy grabando en Full HD. Y con la cámara frontal se pueden hacer varias cosas interesantes. Por ejemplo cambiar del 0.8X al 1X. Ahorita están viendo el 0.8 y este es el 1X. También se puede encender una especie de flash en la pantalla. Y esta es la prueba de video con la cámara principal. Estoy grabando con el 0.6X, el ultra angular. Ahora estoy usando el 1X en este dispositivo. Estoy grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo. Y esta es la calidad que vas a obtener con el Honor 200 Lite. En bajas condiciones de luz solamente existe luz artificial. En bajas condiciones de luz hasta el 3 Baker la a atención tenía más duro野. nhiều a chocos para meter yok la cuadra, � Pero ya le вашиestion Hay clic a Gong, la musique french se puede encender. Disculpe faisaitz a la Grandma barra y apurer el material 3b. Y夏 no está listo hasta que fuera muy bien. Y妳 tiene que si puede present notified de nuestro 0.7X es la técnicaete Freeza. Pero un jardín o tiene queодezes. Y si puede recordar Ret Serrán o una carga. Hemos llegado al apartado del rendimiento y aquí vamos a contar con el procesador Mediatek Dimensity 6080 Está construido en 6 nanómetros y la GPU es la Mali G57 Tenemos diferentes configuraciones de RAM, una de 8 y una de 12 GB y la memoria interna es de 256 GB La batería de este Honor 200 Lite es de 4500 mAh y tiene carga a 35W El cargador viene en la caja al igual que el cable entonces no vas a tener que gastar más para poder cargar el dispositivo En cuanto al rendimiento también puedo hablar acerca de la Honor RAM Turbo Que esto le añade 12 GB de memoria virtual al dispositivo Entonces se podría decir o por lo menos Honor así lo maneja que vas a tener 20 GB de RAM cuando lo necesites Y todo esto está dentro de un dispositivo muy delgado que yo no sé cómo hace Honor en realidad Porque les voy a contar algo, he estado probándolo con diferentes juegos por ejemplo League of Legends Wild Rift Que los que siguen el canal saben que es uno de mis juegos favoritos Por supuesto yo juego competitivo, ranqueo y todo y he estado jugando con este Honor 200 Lite Y me ha parecido un teléfono muy cómodo para jugar para comenzar por lo que les decía del peso y del tamaño Pero la pantalla nos ofrece todo lo necesario, puedes jugar a 90 Hz Que es más que aceptable para poder jugar League of Legends Pero algo que me sorprendió mucho es que no se calienta tanto Se calienta incluso más mi iPhone 16 Pro Max que he estado usando en estos días Y este Honor 200 Lite que es un gama media que quizás cuesta hasta 3 veces menos que el iPhone Se calienta muchísimo menos, no he tenido ningún tipo de problema de sobrecalentamiento Entonces en resumen les puedo decir bajo mi experiencia que este teléfono te va a correr la mayoría de juegos Que están en la Play Store sin ningún tipo de problema Aquí sería de que testees el juego en específico Si te lo llega a correr a gráficos altos Por ejemplo Wild Rift si me lo corrió a gráficos altos Y no he tenido ningún problema con él He estado jugando varias veces y me ha gustado la experiencia Pero va a depender mucho del juego y de los requisitos que necesite Entonces en resumen aquí no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de reproducir cualquier juego Cualquier aplicación de uso diario, todo te va a correr bien Obviamente no le vas a exigir como un tope de gama porque solo tiene 8 GB de RAM Creo que la versión de 12 GB de RAM podría ser un poco mejor Si necesitas multitarea pero para la mayoría de cosas y de usuarios Los 8 GB de RAM te van a ser más que suficiente La batería es de 4500 mAh A mí me ha durado más de un día pero tampoco lo he usado tanto Solamente lo he usado para jugar en algunos momentos Se carga rápido, no es sentido que se cargue tan lento Y en el botón de Power también tenemos el desbloqueo con la huella dactilar También contamos con desbloqueo facial En cuanto al sistema, este Honor 200 Lite cuenta con Android 14 y la capa Magic OS 8 Es la misma capa que vemos en el Honor 200 Pro Que hace unos días subí el revisado Ya debería de estar disponible en el canal Lo pueden ir a ver si ustedes quieren saber la diferencia De este Honor 200 Lite y 200 Pro Y la verdad que la capa como les decía en el video del 200 Pro Es muy buena, fácil de entender Es sencilla, no vas a tener cosas innecesarias Todo está donde debería de estar Puedes hacer mucha personalización de los íconos, de las carpetas Puedes cambiar el fondo de pantalla Tienes el Always On Display Pero al final sigue siendo Android 14 Entonces todos los usuarios que ya probaron Android 14 Pues es prácticamente lo mismo que vemos en otros dispositivos Voy a hacer un video bastante detallado de la capa de personalización Entonces si te interesa saber cómo funciona la capa Porque estás planteando comprarte ese dispositivo Y no sabes si te va a gustar la capa Va a ver un video en el canal muy pronto acerca de eso Entre otros datos de conectividad Tiene Honor Share, también Quick Share Y si se preguntan si tiene NFC Supuestamente existen algunas versiones que sí lo tienen Yo creo que la de 12 GB de RAM sí lo va a tener Yo tengo la unidad de 8 y no tiene NFC Tampoco he encontrado información de resistencia al agua Así que si lo tienen o lo piensan comprar Sepan que sí se puede mojar Si le cae algún tipo de gotas de lluvia O llega a salpicar algo Todos los teléfonos tienen un poco de protección anti agua Pero tampoco les recomiendo que lo mojen tanto O que lo sumerjan Porque aunque tuviera la protección Esto nunca se los voy a recomendar En el precio y la disponibilidad Este dispositivo debería costar en un rango De los 275 dólares a los 375 dólares Dependiendo la región, el país Y las condiciones donde lo compren Si lo compran nuevo esos serían los precios Ya si lo compran de segunda mano Los precios podrían variar Y en la disponibilidad Estoy seguro que va a estar disponible en El Salvador En la primera semana de noviembre Si no es que antes Pero no tenemos fechas exactas Podría ser que esté en noviembre Ya disponible en cualquier tienda Que sea distribuidor autorizado de honor Hemos llegado al final del video Si te quedaste hasta acá Muchas gracias Y ahora les voy a decir Cuáles son las conclusiones Si te lo deberías de comprar o no Lo que me ha gustado más Y lo que no me ha gustado tanto Lo que me ha gustado más definitivamente Es el precio, la pantalla, el diseño, la batería Y el sistema de cámaras Específicamente la cámara principal Y lo que no me ha gustado tanto Es que no cuenta con la protección contra agua Por lo menos no encontré información Así que supongo que no existe Que no tiene protección anti agua Y también no me ha gustado que no tiene NFC Me hubiera gustado ver ese sensor Para poder hacer los pagos con Google Pay ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Definitivamente si lo recomiendo por el precio Porque no es tan caro Y te ofrece todo lo que te acabo de decir Que creo que vale la pena Y que estás pagando menos Por todas las cosas que ofrece este dispositivo Creo yo que debería ser más caro Para todo esto que te da Espero que te haya gustado Y servido el video Para tomar una mejor decisión de compra Si fue así Me ayudaría mucho A que le des un like al video Para poder crecer este canal Y traer más videos así También puedes dejar Todas tus dudas en los comentarios Si me querés tirar hate También déjalo ahí Eso me ayuda Y nos vemos en el siguiente video